Este jueves vence el plazo para el depósito de los billetes de 100 bolívares en las entidades bancarias a nivel nacional, billete que por órdenes del Ejecutivo dejará de circular en el mercado venezolano, mientras que se espera la llegada del nuevo billete de 500 bolívares y las monedas de 20, 50 y 100 bolívares. Las colas fuera de los bancos para depositar el papel moneda que hasta ahora era el de mayor denominación en Venezuela permanecieron desde tempranas horas de la mañana. Asimismo, gran parte de los cajeros automáticos no dispensaban dinero y los que funcionaban seguían emitiendo el billete marrón del que muchos venezolanos trataron de deshacerse en estos tres días. Está dando solamente billetes de 100 bolívares, o sea, no sé para qué lo están recogiendo de verdad si lo están volviendo a dar, no tiene sentido de verdad. ¿Y qué piensas hacer ahora con estos billetes? No, bueno, estos los tuve que sacar solamente para pagar transporte. Voy a ver si los cajeros van a empezar a trabajar, a ver si van a empezar a destruir los nuevos billetes, las nuevas monedas. ¿Y los pagos cómo los está realizando? Bueno, por medio de las tarjetas de débito y bueno, estamos esperando que se distribuyan las monedas nuevas y los billetes nuevos, para ver si las cosas empiezan a mejorar. En la mayoría de las oficinas bancarias recorridas en la Gran Caracas no aceptaban retiros por taquillas y no tenían certeza, además de recibir este jueves el nuevo billete tal como lo anunció el presidente del Banco Central de Venezuela. ¿Y están aceptando retiros? Hasta 10.000. ¿Hasta 10.000? Si en mi papá hay en ese momento plata para pagar. ¿Están dando billetes de 100 y más bien las tengo que depositar? La moneda es ilegal hasta las 12 de la noche. ¿Ha logrado saber si ya se está manejando el billete de 500 bolívares? No, de verdad no lo he visto. Supuestamente hay que empezar a suscribir hoy, pero yo en la persona no lo he visto. A partir de este viernes, los venezolanos que no lograron depositar los billetes de 100 bolívares contarán con 10 días para realizar el canje a través de las taquillas que dispondrá la máxima institución financiera del país. Desde Caracas, Vanessa Santana, Noti Minuto.